Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, con el mismo corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesito ser cambiado, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús, con el mismo corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado. Llévame, Señor Jesús, con el mismo corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Llévame, Señor Jesús, con el mismo 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 corazón. con el Señor y a mi hermano, con tu soberanía, y con tu soberanía y con tu soberanía. Reciado en mi alma, y con tu soberanía, con tu soberanía, Amén. 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 Amén.